Para en todo que esta sí es una muy buena noticia para Bogotá. Nuestra ciudad lideró el 97% del capital de inversión levantado en el primer semestre del 2024. ¿Pero esto qué significa y por qué debería importarlos? Esto evidencia que Bogotá se está posicionando como un importante centro de actividad emprendedora y de inversión internacional en América Latina. En este periodo de tiempo, los emprendedores de la ciudad levantaron 452 millones de dólares, 27% más de lo que se levantó en 2023, resultado de 27 rondas de inversión. ¿Y adivinen cuál fue el sector que más levantó inversión? El sector fintech, con el 90% del capital levantado. Y si no sabes qué son las fintech, son las empresas que a través de la tecnología transforman la forma en que usamos el sistema financiero. Como por ejemplo, Lulobank, Nubank o Volt. En medio de todo esto, Estados Unidos se mantuvo como el principal inversor. Además, Bogotá logró capturar la atención de inversionistas de Singapur y Japón. Síguenos y no te pierdas las curiosidades sobre inversión internacional en Bogotá.